la marca coreana hyundai sigue recuperando terreno en nuestro país y esta vez el turno es para conocer la nueva venue un pequeño sui compacto diferente que llega muy bien equipado funcional y a la vez muy práctico esta pequeña camioneta llega importada directamente de corea mide 4,04 metros de largo y ofrece una muy buena relación precio producto bienvenidos autos de primera mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la nueva hyundai venue en su versión limited un pequeño sui compacto que llega con motor de 1.6 litros aspirado el cual desarrolla 121.3 caballos de potencia y 151 newton metro de torque acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades para los que no conocen la venue o no lo han visto en las calles esta es una pequeña camioneta que se convierte en el primer escalón al amplio portafolio de SUVs de hyundai un modelo que tuvo un ajuste en su equipamiento y apariencia convirtiéndose en una interesante propuesta en uno de los segmentos más competidos del mercado en el frente la hyundai venue se destaca por las luces que están divididas en dos en la parte superior están las luces estacionarias que son halógenas y en la parte de abajo están las luces principales que también son halógenas enmarcadas por las luces de rl o luces día en led que la verdad se ven muy bonitas además con las luces de giro que se encienden cuando movemos la dirección ya sea a la izquierda o a la derecha si tenemos las luces principales encendidas otro detalle resaltar en este modelo es el diseño de la parrilla hexagonal en negro con diseño de estrellas o cruces en líneas verticales y horizontales donde se resalta el emblema grande de hyundai en el centro todo esto se complementa con este aplique en color gris en el parachoques si la vemos de lado la hyundai venue se destaca por una figura con líneas rectas pero muy modernas y llamativas además esta versión limited se destaca porque el techo es de otro color en este caso es negro brillante unas barras plateadas que son funcionales aguantan hasta 80 kilos de peso aproximadamente los espejos también son en color negro brillante y miren la línea cintura que salta eso le da robustez a su figura además hay un detalle bien interesante es esta parte de atrás que se asemeja a una aleta de tiburón invertida a esto se suman los bonitos rines bitono de 17 pulgadas los cuales calzan unas llantas en medidas 205 55 r 17 y van enmarcados por los pasos de rueda que tienen este detalle de diseño en la parte superior así como los protectores laterales y las partes bajas negras del carro dándole ese toque aventurero a este modelo la altura al piso es de 17 centímetros muy buena teniendo en cuenta el tamaño del auto y la distancia entre ejes pasando la parte trasera el diseño de la venue es sobrio pero bonito los stops son cuadrados con diseño interior en líneas horizontales y diagonales y en el centro en la compuerta llama la atención el emblema grande de hyundai con el venue debajo y más abajo en el parachoques se ubica la placa y en los costados los reflectivos junto a las luces de reversa y para acceder al maletero o el baúl la compuerta se abre desde este lugar la cual nos da acceso a un muy buen espacio de 355 litros de capacidad y lo podemos ampliar si plegamos las sillas traseras en proporción 40 60 y aquí un detalle muy práctico es que miren yo puedo guardar la bandeja en este lugar si llevo pues objetos mucho más voluminosos y otro detalle también muy práctico es que el piso es de doble fondo entonces yo puedo hablarlo de esta manera para guardar objetos ahí y que queden ocultos ahí se encuentra la llanta de repuesto que es temporal o de tamaño reducido y miren yo puedo poner el piso del baúl más abajo para ampliar el espacio además se complementa con iluminación y ganchos para sujetar bolsas o una malla y para que se hagan una idea del tamaño de la hyundai venue es similar al kia sonnet ya que estos dos pequeños suvis están montados sobre la misma plataforma k2 del grupo hyundai kia configurando un modelo que mide 4,04 metros de largo 1,77 metros de ancho y 1,59 metros de alto con una distancia entre ejes de 2,520 milímetros y este pequeño suvis del segmento e tan sólo pesa 1,142 kilos pasando a conocer el interior de la hyundai venue en su versión limited la marca diseñó un muy buen espacio donde se resalta la calidad de los materiales y acabados con plásticos duros por casi todo el interior del carro pero con una muy buena sensación al tacto de entrada llama la atención la pantalla flotante y estos acabados en blanco que bordean las rejillas del aire acondicionado tanto en el frente como en los laterales dándole un toque juvenil a este modelo con respecto al volante está forrado en cuero me gustó mucho porque da una muy buena sensación al tacto por supuesto lo podemos ajustar tanto en altura como en profundidad y cuenta con botones como por ejemplo para subir y bajar el volumen cambiar una emisora también tiene el botón para contestar una llamada y del lado derecho están los botones para gestionar el computador de a bordo el control de crucero que es con limitador de velocidad entre otras funciones con respecto al clúster de instrumentos esta versión limited cuenta con una pantalla supervision lc de tft de 4.2 pulgadas en la cual podemos ver toda la información de viaje y en los costados presenta dos barras en forma de c donde se muestran los datos de la velocidad de un lado y las revoluciones del otro lado y un dato es que esto cambia de color de acuerdo al modo de manejo volviendo al tablero como les conté en un principio aquí se encuentra la pantalla táctil de 8 pulgadas la cual cuenta con conectividad con apple carplay y android auto miren el carplay es inalámbrico no necesitamos cables para conectar el teléfono además es muy rápida los gráficos y los colores son de muy buena definición aquí también podemos ver la cámara reversa con líneas guía y el acceso a las diferentes funciones realmente es muy fácil y esta pantalla digital se complementa con botones de acceso rápido a mí personalmente me gusta porque es mucho más fácil de manejar toda esta área este es el botón para subir o bajar el volumen radio en fin cambiar una emisora aquí están todos los botones este es para accionar las estacionarias aquí está el botón de encendido y más abajo están los botones para gestionar el aire acondicionado que es manual para esta versión me ha gustado que al menos fuera automático y más abajo vamos a encontrar un espacio donde llevar el celular ahí se encuentran dos puertos usb uno tipo a y otro tipo c y en el centro una toma de 12 voltios la palanca de cambios me gustó viene bordeada por esta pieza en blanco que le hace toque juvenil y en este lugar se encuentra la perilla para seleccionar los modos de manejo o los modos de tracción ya en este lugar se encuentran dos espacios para llevar botellas el freno de parqueo que es manual un muy buen apoyo a brazos que sirve de una pequeña guantera la cual se complementa con la del frente y miren hay un espacio adicional donde podemos llevar algunas cosas aquí en la parte de afuera y con respecto a las sillas en esta versión límite vienen forradas en una combinación de cuero y tela que la verdad denotan una muy buena calidad de fabricación además vienen con costuras blancas y este diseño que la ese toque juvenil que les ha venido contando en todo el vídeo por supuesto ambas sillas delanteras son de ajuste manual todo esto se complementa con un interesante nivel de equipo para su categoría los espejos son eléctricos los vídeos también el del conductor es de un toque la llave es inteligente los parasoles cuentan con espejos de vanidad con iluminación el sistema de sonido cuenta con cuatro parlantes y con reconocimiento de voz y los faros cuentan con la función de encendido automático entre otros detalles de confort pasando las sillas traseras el espacio apenas es justo para este sui que mide 4.04 metros de largo miren mi posición de manejo miren la distancia que me sobra en las rodillas en los pies y en la cabeza aunque el espacio pues está bien diseñado para que vayan dos personas muy cómodas incluso la que a la mitad pues no va muy incómoda teniendo en cuenta que el túnel de la transmisión pues no es muy alto que me hizo falta que tuviera al menos un puerto usb y rejillas de aire acondicionado ya en cuanto al equipamiento en seguridad la hyundai venue está muy bien equipada para su categoría esta versión limited cuenta con seguridad activa como los frenos abs con evd control electrónico de estabilidad la dirección es electro asistida cuenta con sensores de parqueo monitoreo de presión de las llantas y cámara reversa con líneas dinámicas además cuenta con asistente de ascenso en pendientes 6 airbags y sistema de anclajes isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños debajo del capó la marca coreana hyundai equipo al venue con el conocido y eficiente motor gama de 1.6 litros de 4 cilindros y 16 válvulas doc el cual desarrolla 121.3 caballos de potencia 6.300 revoluciones por minuto y un torque de 151 newton metro a 4850 revoluciones por minuto y va acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño lo primero es mostrarles la aceleración lo pongo en drive voy a fondo 1800 como pueden ver la caja automática es progresiva y ahí ya estoy en los 100 kilómetros por hora la marca no especifica cuánto hace de 0 a 100 ni cuánto es la velocidad máxima pero bueno ustedes ya pudieron ver la aceleración que tiene el vinio teniendo en cuenta que estamos a la altura de la sabana de bogotá que son 2.600 metros aproximadamente y los motores atmosféricos o aspirados pierden más o menos un 10 por ciento de potencia cada mil metros en realidad pues creo que está bien teniendo en cuenta que es una pequeña camioneta que tan sólo pesa 1.142 kilos ahora para los que les gusta manejar este auto de forma manual podemos deslizar la palanca hacia la izquierda y ahí ya podemos hacer los cambios miren por ejemplo ahí voy en sexta yo puedo dejar el cambio a quinta, cuarta, tercera, mantenerlo y eso pues nos da una conducción más personalizada o deportiva y hay algo bien interesante en esta nueva camioneta es que a pesar de tener tracción 4x2 delantera cuenta con modos de manejo drive traction esto quiere decir que miren si yo lo hundo entonces yo puedo tener modo de manejo nieve arena o barro esos modos de manejo pues van van a influir en algunos parámetros del auto de acuerdo pues al terreno en el que estemos entonces me parece muy interesante sobre todo porque es un carro 4x2 y muchos autos de esta categoría pues no lo tienen entonces algo para destacar y así como tiene modo de manejo o modo de tracción pues también tiene modos de manejo para la conducción o para economizar consumo de combustible entonces simplemente si yo vuelvo y hundo ese botón me sale los modos de tracción o me sale los modos de manejo entonces está eco, normal y sport y también influyen miren por ejemplo ahí sport se revolucionó más entonces pues tengo una respuesta pues mucho más deportiva o simplemente lo puedo dejar en normal o en eco de acuerdo a lo que pues queramos tener y con respecto al consumo de combustible la verdad es que me ha sorprendido este motor de 1.6 litros aspirado o atmosférico en esta carrocería que en promedio miren por ejemplo en este momento me está haciendo 16.2 kilómetros por litro que eso es más o menos unos 60 kilómetros por galón en esta prueba pues que vengo haciendo hoy salí en ciudad y ahora estoy en carretera entonces eso quiere decir que un consumo mixto aproximado puede estar más o menos entre unos 50 y 60 kilómetros por galón aproximadamente de gasolina corriente recuerden que este motor aspirado se puede tanquear con gasolina corriente el tanque de combustible es de 11.9 galones que eso es 45 litros aproximadamente ahora con respecto al manejo la verdad es que me ha gustado muchísimo es muy suave la verdad se nota la suavidad en el manejo rueda muy bien en carretera no se notan mucho los baches en el camino tampoco los balanceos además está muy bien insonorizada la verdad es que es muy silenciosa se nota la buena calidad de fabricación recuerden que este auto pues llega fabricado directamente de Corea en conclusión el Hyundai Venue es un interesante SUV de entrada me gustó además que la dirección es de asistencia eléctrica eso quiere decir que se pone blanda y suave a bajas velocidades y dura en altas velocidades además también me gustó que cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas y otro punto que también hay que destacar es la buena altura que ofrece con respecto al piso y eso pues nos ayuda muchísimo sobre todo para pasar resaltos o en terrenos destapados en cuanto al motor pues es perfecto para su carrocería como les conté anteriormente el rendimiento la verdad es que es muy bueno y también pues está muy bien acoplado a esta caja automática realmente ofrece un muy buen confort de marcha además pues ofrece una muy buena relación en cualquier cambio recuerden que la marca coreana Hyundai ofrece una garantía de 7 años o 140 mil kilómetros para el Hyundai Venue en nuestro país como pudieron ver la Hyundai Venue en esta versión Limited es una interesante opción en su segmento está muy bien equipada me gustó mucho la calidad de fabricación además el comportamiento dinámico de su motor es perfecto para esta carrocería además es una SUV muy confortable y ofrece una muy buena relación precio-producto en su categoría recuerden que este modelo llega importado directamente de Corea el precio lo encontrarán en la descripción del video ¿qué les parece? ¿les gustó la Hyundai Venue en esta versión Limited? como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!